Vamos a continuar, y Patricio, Patricio de la Universidad Federico Santa María, nos va a presentar justamente a ver cómo bajamos toda esta información, ¿no es cierto?, y la hacemos aplicable. Nos va a hablar de la evacuación de tsunami. Entonces, para no atrasar más la cosa, Patricio, por favor. ¿Cómo que? ¿Ahora yo tengo la culpa? Sí, pues. ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Ya, sí, eso fue lo que me dio el Choa para tener una respuesta, así que estoy acostumbrado. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, bueno, ya, perfecto. Muchas gracias a todos, a Marco, a la Escuela de Geografía, por la oportunidad, gracias a todos por esperar ansiosamente esta presentación. Gracias, creo que es una muy buena idea y tenemos que aprovechar de diseminar lo que más podamos, lo que hemos ido desarrollando con harto trabajo y poniéndonos al día en los últimos 10 años aquí en Chile, en varias cosas. que, como vamos a ver, de alguna manera, no solamente se nos movió el suelo en 2010, se nos movió toda una estructura que teníamos y una manera de hacer las cosas y que, como bien dice Marco, tenemos que luchar contra otras necesidades, contra otras amenazas y tratar de mantener esta memoria viva, vigente, de forma tal de que no nos vuelva a pasar lo mismo. Entonces, hoy día, más que enfocarme en aspectos esencialmente técnicos, pero los podemos comentar si es que alguien tuviera alguna consulta, quiero enfocarme en que ojalá puedan entender conmigo los desafíos que tiene el desarrollo de un sistema de alerta. Y hoy día, todos tenemos sistemas de alerta en múltiples partes. Estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta de que nos rodean todos los días. En el auto o en nuestros autos tenemos sensores que nos avisan si estamos retrocediendo, si el cinturón de seguridad no está puesto, tenemos los hervidores de agua en la cocina que saltan cuando se alcance una cierta temperatura para que el sistema no se queme, y así sucesivamente. Entonces, la lógica de un sistema de alerta y algún tipo de alarma es más o menos estándar, que está relativamente bien estructurada, pero presenta ciertos desafíos que son muy relevantes a la hora de poder traducirlo en herramientas que sean útiles. Y eso ha sido parte del trabajo que hemos estado desarrollando en los últimos ocho años en colaboración directa con CHOA, con ONEMI, tratando e implementando un sistema de alerta con un objetivo final muy importante, que es preservar la vida humana. Entonces, lamentablemente no lo puedo ver. Entonces, si alguien, no lo puedo ver a usted en estos momentos, pero si alguien se atreve a decirme cuándo ocurrió el último tsunami originado aquí en Chile, si me lo puede alguien contestar vía audio. Hola, ¿qué tal? En 2015, en el tsunami del terremoto de Yabel. Perfecto, ok. Gracias. ¿Y qué, puedes decirme cómo decidiste qué es lo que fue un tsunami? ¿Funcionar en qué sentido? ¿En el momento de realizar qué cosa la evacuación? No, no, ¿cómo identificaste que ahí había sido el último tsunami? Ah, no, porque trabajo en esta área, entonces, ¿cuánto se llama? Conozco, ¿cuándo fue el último evento tsunami génico que nos afectó a nosotros en Chile? Por eso. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, lamentablemente voy a tener que introducir una pequeña corrección, porque en realidad el último tsunami que tuvimos ocurrió el año pasado, el 29 de septiembre de 2019. Y aquí entonces viene la pregunta, ¿qué es lo que es un tsunami? Y la definición de un tsunami no obedece a un nivel de daño, no obedece a una altura, si bien habitualmente nosotros hablamos en términos de altura, sino que un tsunami está definido simplemente a partir de un reloj y poder caracterizar una serie de oscilaciones producto de algún fenómeno que pueda mover mucha masa de agua, especialmente los océanos, que duren más de cinco minutos. Ok, entonces lo que vemos acá, ¿se ve el puntero? Ok, en la figura de la derecha es el registro de mareógrafo, el mismo que habló Manuel Contreras hace un rato, para la ciudad de Constitución, el 29 de septiembre, y aquí pueden ver que esa curva que está ahí suavecita es la marea, y tenemos una oscilación bastante marcada, si se fijan aquí hay dos horas, en este tramo probable, por lo tanto hay dos horas, y tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aproximadamente oscilaciones que duraron 20 minutos. Ese fue un tsunami que tuvo 15 centímetros de altura. Es un tsunami muy pequeño, pero fue un tsunami. Entonces, desde el punto de vista ahora de un sistema de alerta, y aquí parte del desafío que tenemos, es poder identificar cuándo un tsunami, que puede ocurrir muchas más veces, de las que nosotros nos damos cuenta, presenta un potencial de generar daño, y que pueda afectar principalmente a las personas. Ok, entonces, ¿por qué no nos interesa justamente tratar de caracterizar al tsunami? Es porque, por alguna razón, y probablemente el efecto de la memoria, aquí fue muy relevante, en marzo de 2010 nos encontramos muy desprevenidos. Y cuando empezamos a mirar la historia, y aquí con Marcos y otros colaboradores hemos estado mirando esta historia detenidamente, nos damos cuenta que es sorprendente que nos haya pillado tan desprevenidos, porque nuestra historia es muy rica en tsunamis que han tenido manifestaciones que han generado daño. La historia es muchísimo más rica en tsunamis pequeños. De hecho, antes del 2019 habíamos tenido otro tsunami en 2017, y habíamos tenido otro en 2016. En 2015 tuvimos un tsunami para el día que fue el cambio de mando, de la primera vez del presidente Piñera, el 11 de marzo, pero ninguno de esos generó daño. Pero, sin embargo, todos nos acordábamos del de 1960. Pero en 1985 el terremoto de Yoyeo también generó un tsunami. Entonces, algo estábamos, de alguna manera, no considerando. Y si nos vamos a nuestras raíces más ancestrales, muchas veces a nosotros, cuando nos contaron la historia de Tren Trenica y Caibilu, se nos hacía una asociación, o nosotros hacíamos una asociación, con el diluvio universal. Pero en realidad, si uno lee detalladamente la descripción de esa leyenda ancestral, es el encuentro entre, y la agitación de la tierra, producto de la acción de una de las dos serpientes, y luego la otra guía al pueblo mapuche hacia las partes altas para escapar de las aguas. Eso, si lo analizamos detenidamente, tiene que ver justamente con un proceso de evacuación vertical asociado a la ocurrencia de un terremoto y de un tsunami. Y por lo tanto, nuevamente nos llama la atención ¿qué? ¿por qué se nos había olvidado? ¿o por qué no lo hemos sido capaces de seguir transmitiendo con la misma efectividad? Bueno, y a la derecha tengo un poema, un extracto de los poemas de Pablo Neruga. Si revisamos, ¿qué es lo que ocurrió? Aquí en Chile, obviamente, 2010 fue una situación muy trágica por el efecto que esto tuvo, por encontrarnos justamente frente a esta deficiencia en términos tanto estructurales, a nivel del Estado, pero también en algunos casos a nivel local y de preparación de las personas, pese a que en general en la zona principalmente afectada por el terremoto, la gente que vivía en la costa sí supo qué hacer. En general, nosotros podríamos considerar que para 2010 hubo una falla de ese sistema. Si revisamos lo que pasó en Japón, Japón tuvo alrededor de 19.500 fallecidos. Aquí en Chile fallecieron 124 producto del tsunami. 500.000 personas evacuadas y además una falla en elementos de infraestructura sumamente importantes con potencial de daño ambiental como fue la falla de la planta nuclear y más de un millón de hogares sin agua potable. Por lo tanto, el tsunami fue efectivamente un evento con un gran potencial y con una gran capacidad de estructura. Si vemos, avanzamos en el tiempo, más recientemente, aquí Matías Carvajal también ha tenido unos papers preciosos analizando este evento. En septiembre de 2018 en Palo, Indonesia, hubo un tsunami que pilló a la comunidad muy, muy sorprendida, especialmente a la comunidad científica, porque inicialmente se consideró que las condiciones que ocurrieron con ese terremoto no eran propicias para generar un tsunami con el nivel de daño que este produjo. Y luego, pobre Indonesia, tres meses después, el 22 de diciembre, recordarán que además se produjo un nuevo tsunami producto de, o el colapso de una ladera volcánica por el Anac Krakatau. Entonces, ¿consideramos que estos son cuatro casos y cuatro fallas de los sistemas de alerta? Eso es una pregunta que en realidad tenemos que hacernos, pero tenemos que también analizar por qué en el fondo se produjeron estas condiciones y también qué otros elementos son importantes para considerar esta noticia. Y aquí, específicamente, me quiero detener en el hecho que en Japón, si bien hubo 19.500 fallecidos aproximadamente, alrededor de 190.000 personas evacuaron de la zona inundable. Eso significa que alrededor del 90% de la población evacuó y evacuó de manera segura. Eso, si bien 19.500 personas es un número altísimo y que no, esperamos que no se repita, un 90% de efectividad de una evacuación es un logro gigantesco para un país organizado como Japón. Si nosotros pudiéramos llegar a esos niveles de coordinación, realmente creo que estaríamos haciendo un buen trabajo. Entonces, ¿cómo Japón logra esto? No lo logra necesariamente o no solamente con base en soluciones tecnológicas, sino que lo primero es un elemento asociado a la educación. Y en ese sentido la gente, todos nosotros, tenemos que saber cómo reaccionar ante la ocurrencia de un terremoto para poder identificar si este terremoto podría generar un tsunami o no. Y las recomendaciones que hemos estado diseminando desde 2010 adelante es si un sismo es de gran duración y eso significa más de 30 segundos o no te deja mantenerte en pie y estás en zona costera, debes iniciar un proceso de evacuación de manera independiente. Esto es muy importante porque esto significa educación transversal, esto es importante para todos nosotros, no solamente los que vivimos en la costa porque nadie sabe dónde ni cuándo va a ocurrir el próximo terremoto y estoy seguro que todos los miembros de la audiencia en algún momento de sus vidas han estado en la playa, han estado disfrutando del sol, capaz que se hayan metido al mar y ustedes nunca se han cuestionado si podrían en ese momento tener la mala suerte que les ocurriera un terremoto que generaba un tsunami. Por lo tanto, todos tenemos que saber cómo reaccionar. El terremoto de Sumatra en el año 2004 causó el peor desastre en la historia de Suecia, el evento que ha matado más suecos y fue el evento que mató más alemanes en un mismo día desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, países que no tienen relación directa con terremotos y tsunamis les pudo generar porque estaban de vacaciones en el lugar equivocado en el momento equivocado. Entonces, la pregunta es si solamente nos basta este nivel de educación, ¿por qué necesitamos un sistema de alerta? ¿Por qué tenemos que avanzar hacia mejorar lo que teníamos? ¿Y por qué se produjo la falla que tuvimos en 2010? Que se le ha atribuido significativamente a una falla del sistema de alerta. Bueno, básicamente porque si bien esas dos recomendaciones son muy importantes no me permiten asegurar a ciencia cierta que va a ocurrir un terremoto o un tsunami de hecho incluso con lo que tenemos hoy día no lo podemos asegurar pero nos acercamos tratamos de acercarnos bastante a ese nivel de certidumbre pero al mismo tiempo porque hay lugares que están alejados del terremoto y que no necesariamente lo sienten y que también podrían verse afectados el mejor ejemplo es el caso de Juan Fernández la isla de Juan Fernández no sintieron el temblor el terremoto en 2010 sin embargo quedaron justamente en la línea de propagación del tsunami entonces un sistema de alerta lo que tiene que ser un elemento con una base técnica que permita identificar la probabilidad de ocurrencia de un tsunami en este caso ante un terremoto de manera rápida confiable y que sea muy eficiente en entregar esta información y por sobre todo lo que nos preocupaba a nosotros que no se apagara nunca que funcionara todos los segundos del año no todos los días del año y aquí en el proceso de desarrollo hemos tratado de ser bien conscientes tratando de considerar esta máxima o este adagio en el cual dice no es lo que no sabes o lo que desconoces lo que te mete en problemas es lo que crees que es cierto y resulta no serlo entonces hemos sido muy cuidadosos y hemos tratado de ser bastante prudentes en ir incorporando desarrollos tecnológicos pero que vayan siendo ojalá lo más probados posible para poder minimizar las posibilidades de falla de este sistema de alerta entonces luego de esa gran introducción quiero esto es básicamente un árbol o un flujo que muestra cuáles son los pasos o ciertos criterios que debería tener un sistema de alerta y aquí me quiero enfocar en los dos principales que es tener un conjunto de parámetros medibles o predecibles de entrada tengo que tener algo que me permita caracterizar si se me va a poder producir un terremoto o un tsunami y luego eso lo tengo que acoplar con un acabado conocimiento físico del fenómeno entender muy bien cómo se comporta para poder generar parámetros de salida que eso me permitan caracterizar esta amenaza y ojalá entregarla en términos que sean categorizables y robustos y fáciles de comprender por ejemplo en el caso de un hervidor el parámetro de entrada es la temperatura en el sistema que reconoce que en el fondo se está alcanzando el punto de ebullición y eso activa simplemente un pitito que eventualmente o suena o corta el switch y con eso se cierra este ciclo o en el caso del tsunami nosotros tuvimos que hacerlo lo siguiente y además el sistema tenía que responder estas preguntas claves que probablemente son las que nos hacemos todos ¿dónde se produciría el siguiente terremoto? no lo sabemos ¿cómo será el siguiente terremoto? no lo sabemos no sabemos cuál será su magnitud ni su distribución de deslizamiento ¿generará un tsunami? tampoco lo sabemos a priori porque va a depender de dónde ocurra ya sabemos que lo que mencionó Marcos hace un rato que el terremoto de Chillán por ejemplo no tendría por qué haber generado un tsunami e incluso si genera ese tsunami ¿cómo será ese tsunami? ¿y dónde podría ser peligroso? y luego todo esto tenemos que incorporarlo en un árbol de decisión que permita informar a la población entonces quiero mencionarles un par de elementos que muchas veces se nos escapan a nosotros como chilenos que hemos experimentado múltiples terremotos y lo interesante de esto es que este es un problema que ocurre en el tiempo entonces nosotros habitualmente hablamos del epicentro o el hipocentro que es el lugar donde se supone se inicia la ruptura del terremoto el epicentro simplemente me marca un punto en el espacio desde donde se comienza a producir este deslizamiento repentino entre las placas pero el terremoto en sí mismo se demora un cierto tiempo en propagarse porque si bien se inicia en una parte tiene que viajar a través de la zona de contacto y la corteza y esto lo hace con velocidades que van desde el orden de los 2 hasta los 5 kilómetros por segundo y luego estas ondas se propagan a lo largo del país y de hecho de toda la tierra entonces por ejemplo lo que ven acá esta figura en naranja muestra cómo se liberó justamente la energía durante el terremoto de Illapel el año 2015 y aquí lo que ven en el eje abajo son los minutos por lo tanto este terremoto duró aproximadamente 3 minutos y se produjo la mayor liberación de energía 60 minutos después del inicio y una vez que se produce se libera toda esta energía en esa zona de contacto comienzan a viajar estas ondas imagínense que ustedes estén parados en una mesa y le pegan un puñetazo en una esquina de la mesa alguien va a poder sentir esas ondas al otro extremo de la mesa producto de esta propagación ahora esto es importante porque al viajar a 5 kilómetros por segundo se demoran aproximadamente 30 segundos entre Santiago y Alparaíso nosotros tendemos a pensar que el terremoto es instantáneo en cada lugar pero no es necesariamente así y esto lo experimenté una vez con un alumno estábamos hablando por teléfono y yo sentí un temblor que había seguido cerca de Alparaíso y le comenté oye está temblando y él me dijo no entonces tomemos el tiempo y tomamos el tiempo y 30 segundos después 28 creo que fue y me dice ahora sentí el temblor y él estaba en Santiago y yo estaba en Valparaíso o sea coincidió con la experimentación esto va a ser importante más adelante luego durante este proceso de liberación el terremoto lo que hace es arrugar la superficie del océano y con eso se genera el tsunami inicial y luego la gravedad la misma gravedad que todos sentimos trata de que la superficie del océano vuelva a su condición de equilibrio y se propagan las ondas tal cual las ondas que nosotros generamos al lanzar una piedra en una poza y estas viajan más lento viajan aproximadamente a 200 metros por segundo por lo tanto se demoran en vez de 30 segundos 8 minutos entre Santiago y Valparaíso pero se propagan libremente por todo el océano y comienzan a interactuar con la costa y a veces se amplifican como mostró Matías otras veces generan otros procesos ¿por qué esto es importante? porque aquí vemos que hay una componente del terremoto y hay una componente del tsunami y la pregunta es ¿quién toma la decisión? ¿ok? ¿quién dice qué? ¿qué es lo que hay que hacer? y aquí comienza a aparecer aspectos estructurales y este es un gráfico que lo que muestra es básicamente el ciclo de la toma de decisiones no quiero entrar en el detalle pero quiero sí recalcar que en otros países esto lo hace una misma institución por ejemplo en Japón esto está concentrado en una única ente que toma todo el flujo de información y es la que toma las decisiones en cambio aquí en Chile aparecen por lo menos tres que la parte sísmica la podría hacer el Centro Sismológico Nacional que le entrega información al servicio hidrográfico y hidroxenográfico de la almada a Choa que a su vez le tiene que entregar la información a Onemi y Onemi es la encargada de la propuesta de evacuación ¿ok? entonces Choa lo que hace es una evaluación técnica de la caracterización de la amenaza hace una evaluación una alerta pero quien promueve la evacuación que es la acción que tienen que tomar las personas es la Onemi y eso está separado no es el Choa que dice que tiene que evacuar es Onemi finalmente lo que dice hasta 2016 esto significaba que la fase inicial entre el terremoto y que alguien obtuviera una falla una solución para cómo ocurrió ese terremoto tomaba 3 a 5 minutos y luego venía una evaluación de juicio de experto ya la voy a explicar y luego todo el país tenía que acogerse a la mismo nivel de evacuación que lo definía la Onemi y luego de eso seguíamos monitoreando solamente entonces en Chile se utilizaba se medía dónde ocurría el terremoto el epicentro solamente no toda la característica del terremoto cuál era su magnitud y con eso se ingresaba en un árbol de decisiones a partir de lo cual había una decisión humana de juicio experto con respecto si correspondía evacuar o no y aquí es donde se produjo la confusión inicial con respecto si el epicentro estaba en tierra y otros y otros errores que ocurrieron en ese momento entonces para solucionar esto CPAT que es el sistema de alerta de tsunamis que tenemos lo que hace es tratar de eliminar esta parte de juicio experto y tratar de hacerlo con base técnica y cómo hacemos esto la filosofía es muy simple muy simple básicamente dado que no sabemos dónde ni cuándo ni cómo va a ser el próximo terremoto los vamos a calcular todos y entonces nos hemos tomado cuatro o cinco años y en este momento tenemos alrededor de nueve mil terremotos simulados a lo largo del país y a partir de ellos podemos finalmente saber qué es lo que hace cada uno de esos terremotos a lo largo de toda la costa de Chile en cada uno de los puntos de la costa de Chile entonces luego cuando ocurre el terremoto lo que se hace es tratar de buscar aquellos que se le parezcan más al terremoto real es decir entre los que calculé cuál se parece mucho y a partir de eso se hace una evaluación del peligro y ahí aquí existen estos cuatro niveles si la altura del tsunami en el agua en la costa no en tierra es de menor a 30 centímetros simplemente se informa eso es un nivel de informativo si está entre 30 centímetros y un metro es un nivel de precaución si está entre un metro y tres metros es un nivel de alerta y si supera los tres metros es un nivel de alarma estos son los niveles de la amenaza y las acciones que toma la evacuación son el informativo no hace nada en precaución se evacúan los 80 metros cerca de la costa y los ríos y en alerta y alarma requiere de evacuación completa entonces para eso nosotros tenemos que identificar rápidamente el eucismo y alguien tiene que proveernos de esa información para que nosotros iniciemos este flujo que les estoy presentando aquí pero tenemos un problema el problema es el siguiente y aquí es algo que hemos estado comenzando a presentar recientemente puesto que dado que las ondas sísmicas se demoran en viajar si bien viajan rápido a 5 kilómetros por segundo las ondas sísmicas tienen que viajar a lo largo de la costa y del país y llegar a los sensores que tiene el centro sismológico nacional quienes tienen que recopilarlos y luego aplicar un resultado matemático para poder un modelo matemático para saber dónde ocurrió el terremoto inicialmente por lo tanto mientras no ha terminado producirse el terremoto esos 3 o 4 minutos que son importantes y mientras las ondas no han llegado a todo el país que podrían ser otro minuto o un par de minutos no sabemos dónde ocurrió el terremoto no podemos tener resultados con base física técnica por lo tanto ese periodo estamos ciegos y sordos básicamente y entonces como es imposible tenerlos aparece la noción de evacuación preventiva y esta es una evacuación que está no con base técnica sino que tiene una base simplemente de percepción y en este caso está si personas entrenadas por onemi dentro de una misma región tres personas en una región identifican que la intensidad de mercali que es una intensidad de percepción de nivel de daño en la obra es superior a 7 en ese caso se activa la evacuación preventiva y esta por ejemplo explica por qué en enero del año pasado se realizó una evacuación preventiva cerca de Coquimbo y la Serena porque hubo tres personas como mínimo que reportaron que se sintió lo suficientemente fuerte como para superar una intensidad 7 de mercali luego de eso a medida que el tsunami se propaga y el terremoto se propaga se puede tener la información técnica y con esa información técnica nosotros podemos hacer la evaluación entonces por qué esto es importante porque no desde el punto de vista de la percepción de las personas no es un error que onemi primero diga hay que evacuar y luego lo cancele es una medida de precaución y lo otro que es importante que mientras antes la gente comience a evacuar más tiempo va a tener para beneficiarse y poder alcanzar la zona segura quedarse esperando una evacuación o una orden de evacuación con base técnica especialmente los que están muy cerca de la zona de ruptura es un negocio que es muy peligroso y eso es algo que tenemos que entender todos 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 hoy día el sistema nos ha permitido ahora hacer un cambio que fue muy importante y es el hecho que ahora si ocurre un terremoto en el norte de Chile probablemente Punta Arenas y Macallanes no no requieran de evacuar por lo tanto ahora podemos hacer esta evaluación separada entre las distintas regiones y de hecho esto ya entró en operación en diciembre de 2016 en que ocurrió el terremoto en Melinca probablemente no se acuerden porque no tuvieron que evacuar justamente porque el sistema operó y solamente la gente en la región de los lagos tuvo que realizar la evacuación porque ese fue un terremoto 7.6 que generó un tsunami que superó los 35 centímetros en Castro por lo tanto cumplió por lo menos con el criterio de precaución así que el sistema operó nosotros en este momento estamos trabajando para ampliar estas capacidades y poder utilizar la mayor información que viene para tratar de mejorar nuestra capacidad de predicción tanto para hacer evaluaciones en tiempo real es decir en caliente y continuar evaluando una vez que ya evacuamos a las personas bueno esto me lo voy a saltar esto han sido algunos de los desafíos que tenemos y así que no quiero enfocarme en mucho esto lo hacemos a través de modelos computacionales como lo que hizo Matías y les mostró Matías y donde nosotros hemos llevado esto a estos indicadores lo que ven aquí a la derecha esto es la forma que tiene el tsunami en un punto en la costa que nosotros lo traspasamos en criterios que son muy fáciles de trabajar niveles de informativo precaución alerta y alarma y por lo tanto el sistema es muy rápido y eficiente de todas maneras tenemos que enfocarnos en tener esta necesidad de evacuación individual porque nosotros hemos analizado cuáles han sido las respuestas de distintas localidades hemos hecho estudios con Jorge León y colaboradores de CIGIDEN de los tiempos de evacuación por ejemplo en Iquique y pudimos ver que en el caso de los ensayos simulacros los tiempos de evacuación a veces son muy largos hemos utilizado modelos computacionales por ejemplo aquí se puede ver la propagación de cómo la gente a través de estos modelos evacúa la ciudad y pueden ver que en algunos casos dependiendo las rutas que tomen podrían verse afectados y algunas personas podrían eventualmente ser consideradas como que van a fallecer y esto lo hemos estado aplicando a zonas más desarrolladas o más densas en términos de población y una de ellas es Viña del Mar y Valparaíso que como Matías presentó presentan una posibilidad de un terremoto de gran magnitud en un horizonte que no sabemos pero que si ocurrió en el pasado va a ocurrir en el futuro y hemos analizado los efectos que podrían ocurrir con respecto a la ubicación de los puntos seguros actuales que son los que están marcados con estas letras S grandes que son cuatro y cómo es posible evacuar alrededor de 50.000 personas hacia esos puntos en poco tiempo hemos analizado a partir de la distribución de la red de la ciudad y hemos visto que esos cuatro puntos en principio no son suficientes y tenemos que incorporar nuevos puntos hacia CAP y eventualmente eso tiene que ser lo que se conoce como evacuación vertical eventualmente evacuar dentro de los edificios entonces utilizamos y para cerrar perdonen que me haya pasado también otro adagio que nosotros cuidamos y que por lo menos yo mantengo muy cerca del corazón es que este fue un llamado a atención de un periodista luego del terremoto de Sumatra si bien nosotros tenemos que avanzar hacia el desarrollo de herramientas técnicas y tecnológicas esto tiene que estar acoplado con una gran capacidad de educar a la población respecto de cómo hay que reaccionar en la medida que todos nos ayudemos en que todos reconozcamos qué es lo que hay que hacer vamos a estar mejorando como país y en ese sentido lo que más me importa de esta presentación es que recuerden esto si les cuesta mantenerse en pie o dura más de 30 segundos inician un proceso de evacuación ok y que no demos la espalda a nuestra historia y que aprendamos de nuestros errores del pasado muchas gracias y perdonen excederme muchas gracias Patricio viste tú me estabas criticando que yo me pasé es un problema inherente a nosotros eso siempre pasa siempre pasa y es porque yo creo que el público así lo entendió el público entendió que en el fondo lo que a nosotros nos gusta este tema nos apasiona y por eso nos pasa siempre lo mismo yo trato que no pase pero me pasa bueno Diego ¿cómo estarán las preguntas para Patricio? supongo que hay muchas porque el tema es realmente álgido diría yo interesante sí de a poco aún no aún no escriben muchas preguntas la verdad dirigida directamente a Patricio estoy recopilando algunas para la discusión final pero sí me gustaría aprovechar de consultarla a él que acerca de profundizar el tema este de la evacuación la evacuación vertical cuál es la visión que existe respecto a ese tema gracias gracias Diego ese es un gran tema que en el fondo estamos tratando de comenzar a incorporar con CIGIEN y Marco y Matías el año pasado para hace un año exacto presentamos un policy paper con respecto a evacuación vertical en el cual tenemos que avanzar como país hacia incorporar dentro de los procesos de evacuación el uso de edificios o infraestructura hoy día el principal problema no es de tipo técnico sino que eventualmente de tipo legal en el sentido que especialmente los edificios públicos privados digamos son efectivamente privados y por lo tanto deberían considerar algún mecanismo para poder permitir el ingreso de las personas ante un proceso de evacuación recordemos que parte de lo que estamos promoviendo es que la evacuación se haga de manera natural individualmente y por lo tanto no siempre va a estar asociada a una evacuación oficial o podría ser antes de esa evacuación oficial y por lo tanto el permitir el ingreso de personas que podría conllevar situaciones de seguridad o ingreso a propiedad privada que son complejas eso desde un marco legal desde un marco técnico los edificios no han sido considerados ni diseñados para esta sobrecarga de personas se han pensado para su uso habitacional y no para que ingresen 200 o 300 personas rápidamente en ellos y tenemos el otro desafío que nos hemos contradecido entre nosotros mismos me tocó participar con ONEMI en el desarrollo de las recomendaciones por tsunami y la recomendación en terremotos es que la gente tiene que evacuar la estructura ante posibilidades de falla estructural de otro tipo y sin embargo con el tsunami nosotros le estamos diciendo que tiene que por el contrario más gente ingresar y eso es algo que no hemos resuelto técnicamente hay otros elementos secundarios que es cómo identificar qué edificios son apropiados cuáles son las condiciones de habitabilidad o de flujos escaleras etcétera que van a facilitar esto pero de momento nuestra recomendación es la siguiente si ustedes sienten que no van a poder llegar a un cerro métanse un edificio y traten de llegar por lo menos al cuarto piso porque esa es la solución está claro que es un mecanismo de solución implementarlo estructuralmente con regulación nos va a tomar algo de tiempo y si nos pilla un terremoto entre medio hay que hacer todo lo posible por salvarse gracias patricio se me venía a la mente un video que tiene matías carvajal en que se empalo en gente que toma la decisión de subir la escalera así como decías tú meterse a un edificio y esas personas se salvaban en cambio otros que salían en la otra dirección los agarraba al tsunami se me vino a meterse a un edificio se me vino inmediatamente ese video que en alguna vez se lo vi a matías presentado en una presentación si Marta ya tiene varios videos ahí muy buenos de evacuaciones y en análisis de palos es algo de lo que tenemos que trabajar pero nuevamente esto es algo que vuelvo a insistir esto es para todos los que vivimos y los que no vivimos en la costa Viña por ejemplo tiene una población flotante muy grande la Serena también y los visitantes tienen que saber qué hacer y los locales tenemos que ser capaces de guiarlos también entonces es un desafío importante Quería aprovechar y preguntar que aquí Fernanda es una pregunta bien general y que puede resolver bastante que es explicar brevemente qué es lo que se considera como tsunami o sea qué características debe cumplir una ola o una onda en el mar para que se considere como tsunami muchas gracias desde mi perspectiva los tsunamis son una ola como cualquier otra en el sentido que si tú soplas sobre una taza de té vas a generar ondas que son muy pequeñas y si vas a la playa vas a encontrar ondas que son muy grandes más grandes digamos y luego tienen los tsunamis y luego tienen las mareas cómo las diferenciamos no es tanto por su altura sino que por su periodo y el periodo es algo bastante sencillo si vas a la playa y cuentas el tiempo que pasa entre que llega una ola y la que sigue aquí en Chile habitualmente son alrededor de 10 o 12 segundos entonces la próxima vez que visiten la playa cuenten entre dos olas y van a haber 10 o 12 segundos eso significa que entre la cresta de una ola y la que viene después hay alrededor de 150 metros el tsunami es cualquier ola que su periodo sea más de 5 minutos típicamente entre 5 minutos y 60 minutos ahora eso significa que media hora por ejemplo supongamos que es media hora eso significa que hay 15 minutos en que el agua viene y luego 15 minutos en que el agua va y por lo tanto la cantidad de agua que lleva ese tsunami es gigantesca y eso permite que pueda ingresar mucho porque requiere de mucha energía si yo les decía recién una ola de viento normal en una playa como Reñaca tiene 150 metros de largo un tsunami de 30 minutos su cresta va a estar en Valparaíso y la siguiente cresta va a estar en Santiago y todo lo que hay entre medio es agua que está en movimiento entonces el tsunami a nosotros nos interesa desde esa perspectiva desde el reloj un tsunami puede tener un centímetro de altura y lo caracterizamos como tal o puede tener 2 metros de altura si tú metes toda esa cantidad de agua contra la costa y no le permite decir a ningún otro lugar se va a comenzar de alguna manera como acumular y crecer en altura y finalmente puede comenzar a inundar una parte baja pero la definición técnica de tsunami es simplemente con el reloj perfecto ahí hay un punto Diego yo Marco se me deja es eso si justamente Manuel quería que abriéramos la discusión Germán si se puede unir o si quieren dirigirla en algún o si tienes Diego alguna pregunta que sea así como general que la pueda ir respondiendo alguno de los participantes de Manuel he recopilado algunas que han quedado que son más bien dirigidas intentar un poco comprimirlas un poco primero que todo Lucía que viene activa en el chat pregunta acerca de si hay alguna algún patrón entre estas olas de tsunami porque por ejemplo ella dice que se menciona el caso de que la segunda ola es peor que la primera tenemos el caso por ejemplo en Concepción de que la última ola fue bastante destructiva eso de que depende digamos ese tipo de comportamiento ¿me puedo lanzar yo jefito? yo creo que tú eres el más capo en el tema ya ok eso es gracias Lucía eso es algo que hemos estado investigando bastante activamente también en los últimos años y ahí hay varios fenómenos que se juntan que a lo mejor los podríamos tratar de explicar en algún otro momento también los tsunamis en primer lugar tú los generas y los genera el terremoto y el terremoto les da cierta forma si el terremoto es más grande en términos de su tamaño o de cuánto movió el fondo marino podrías tener un tsunami que es un poco más grande pero luego una vez que tú lo liberas el tsunami se mueve a lo largo del océano tal cual cuando lanzas una piedra en una poza tú vas a generar una onda más grande si la piedra es más grande o una onda más pequeñita si la piedra es más pequeñita pero después de eso viaja libremente y cuando llega a la orilla y llega a la costa comienza a reaccionar con la forma que tiene la costa entonces lo que hemos observado es que algunas de nuestras ciudades están ubicadas como mencionó Pato Bink hace un rato en bahías muchas de ellas justamente porque nos protegen del oleaje normal el oleaje del viento pero estas bahías lo que hacen es de alguna manera atrapan esta energía porque queda rebotando funciona no sé si alguien tuvo la experiencia cuando era pequeño de cuando estaba en la tina y movía el agua uno la movía lenta chapoteaba y se formaban las chiquititas pero después de un rato la tina sola comenzaba a moverse mucho más lento porque a la tina le gusta moverse de esa forma a eso nosotros le llamamos resonancia entonces hay bahías que tienden a resonar mucho más porque son muy selectivas y les gusta moverse de una forma en particular ese es el caso por ejemplo de Antofagasta de Coquimbo y de la bahía de Talcahuano y esas por lo tanto comienzan de manera un poco más gradual y luego crecen y eventualmente son olas que vienen más tarde las que generan el problema Talcahuano a lo largo de la historia hemos visto que casi todos los reportes históricos hablan de que son la segunda y la tercera ola las más importantes productos de este atrapamiento de energía dentro de la bahía pero tenemos otras que no son tan importantes Valparaíso aquí hay un mito urbano que es muy relevante eliminar que dicen la bahía es tan profunda que aquí no hay tsunamis no es cierto hay tsunamis lo que pasa es que Valparaíso está construido aproximadamente 3 o 4 metros sobre el nivel del mar Viña también los que conocen la zona saben que tienen que bajar a la playa y luego volver a bajar para llegar al mar por lo tanto un tsunami tiene que ser mucho más grande que ese nivel para poder inundar las zonas bajas entonces las bahías aquí en Valparaíso si bien han registrado tsunami en 1985 en 1960 en 2010 etcétera ninguno de esos casos generó daño específico en Valparaíso y requeriríamos ahora que el terremoto esté al frente entonces depende del terremoto y depende de lo que haga la bahía para que alguno sea la primera ola en otro sea otra y eso es muy caso a caso perfecto también se comenta en el chat de que se ha mostrado ejemplos de cómo un mismo evento genera distintas consecuencias a lo largo de Chile en distintas localidades por lo tanto surge la pregunta más amplia de de cuáles son los factores que influyen ya sea en el tsunami o principalmente en el tsunami a que alcance mayores o menores alturas en los distintos sectores si depende del epicentro de dónde se encuentra el epicentro o dónde se produce el terremoto en profundidad voy a voy a seguir perdón pero aunque Matías me podría ayudar aquí para no llevarme todo justamente ese es uno de los desafíos que nosotros tratamos de solucionar con CPAT porque depende mucho de dónde ocurre el terremoto por ejemplo un terremoto que esté más cerca de Valparaíso es esperable que afecte más a Valparaíso ¿no es cierto? pero también depende de estos efectos locales que nosotros mencionamos por ejemplo incluso si nosotros generamos un terremoto frente a Valparaíso Matías ya demostró que esto afecta a Concepción porque Concepción funciona como un magnet la bahía de Alcahuano perdón funciona como un atractor de estos tsunamis y los hace crecer lo mismo en la bahía de Coquimbo entonces como no sabe no sabemos dónde va a ser el próximo y esta caracterización depende mucho de dónde ocurra y el tamaño y la magnitud del terremoto es que en el sistema de alerta dijimos ¿saben qué? modelemoslos todos y metámoslos en un gran catálogo entonces nosotros en ese catálogo tenemos terremotos desde magnitud 7 hasta 9,5 ubicados a lo largo de todo Chile que nos permiten saber qué es lo que hace ese terremoto en cada punto de Chile entonces para cada uno de esos 9.000 terremotos tenemos 1.000 puntos a lo largo del país y sabemos qué es lo que hace de esa manera creemos que hoy día podemos estar mejor preparados y como todos son distintos poder decir a distintas regiones usted puede evacuar usted no justamente me quería agarrar de eso para llevarlo al ámbito geológico o pálido sismológico como estos efectos locales hay algo que se pregunta en el chat ayudan a determinar una magnitud de terremotos que han ocurrido en el pasado como por ejemplo particularmente utilizando el ejemplo de 1630 1630 ¿cómo se llega a la estimación de la magnitud que tuvo ese terremoto y cómo se hace una distinción de los efectos locales que surgen que es lo que habla Patricio ahora adelante por ejemplo ¿cómo se podría estimar un epicentro de ese terremoto 1730 por ejemplo ya Mati todo tuyo ¿todo yo? sí bueno lo primero quizá es importante voy a hacer una pequeña corrección de la pregunta porque es importante que el epicentro es importante que lo entendamos por eso lo hago cuando uno habla de un epicentro el epicentro es un punto pero como mostró ahí mi profe Cisterna en realidad lo que se rompe en realidad la parte que libera energía y que genera el tsunami no es un punto es una es un área y para terremotos grandes abarca de norte a sur en Chile 500 kilómetros de largo y 200 metros de ancho entonces que el epicentro esté en el norte o esté en el sur en verdad no importa en otras palabras el por ejemplo el terremoto de 1960 sabemos que el epicentro o sea el terremoto comenzó a la altura de Concepción más o menos y de ahí se fue propagando esta ruptura se fue destrabando la plaga hasta más o menos Aysén mil kilómetros más al sur y el tsunami en realidad fue grande desde Concepción hasta Aysén básicamente entonces eso es lo primero el epicentro no es algo que es muy importante para los tsunamis sí para el sí es importante en realidad para el tema del sistema de alerta temprana que explica ahí el fato pero 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 lo que importa para el tsunami es lo que importa es el área que fue en la cual se realizaron las placas que está básicamente no es un punto sino son varios cientos de kilómetros eso es lo primero la pregunta era cómo se usa bueno cómo usamos los efectos locales básicamente como usamos los efectos locales como para o cómo de alguna forma los manejamos eso era al momento de estimar una magnitud claro qué señales te encuentras aquí en las costas los distintos lugares donde se supone fueron afectados por el terremoto qué es lo que te ayuda a estimar la magnitud cuando uno cuando uno estudia un terremoto del pasado como el del año 1730 cualquier cosa sirve cualquier evidencia sirve incluso ahí mostré que hasta la evidencia que había en Japón al otro lado del pacífico sirve entonces de hecho para 1730 yo le mostraba que el reporte histórico había en Concepción y había en Valparaíso no significa que el tsunami pudiera ir en Concepción solamente en Valparaíso sino que ahí había gente que pudiera reportarlo entonces en Concepción en Valparaíso usamos tanto alturas de terreno hasta donde llegó el agua y distancias desde la costa hasta tierra adentro hasta donde llegó el agua y cuando uno cuando uno hace las modelaciones de tsunami la modelación en realidad considera este sector local eso es algo es una herramienta poderosa en realidad que nos sirve por ejemplo si uno modela un tsunami en un terremoto de una cierta característica frente a la abadía de Valparaíso por ejemplo en general uno va a obtener más inundación en Concon que en Valparaíso ¿por qué? particularmente porque la zona de Concon le gusta amplificar más los tsunamis que Valparaíso pero la modelación numérica de tsunami la modelación tradicional sí considera estos efectos locales no sé si respondí bien la pregunta pero si queda otra duda ahí el Pato también puede decir algo gracias Matías hay una pregunta que quedó para unir esto con el tema que se trató en la mañana que tiene relación con estas ciudades que están construidas sobre antiguos sistemas de dunas al estar construida emplazada en este tipo de ambiente en espera de un terremoto ¿estas comunidades estarían más propensas a sufrir más daño pensando en que se encuentran en un ambiente de ese tipo? bueno hay que recordar que el terremoto del año 85 causó bastantes estragos en la ciudad de San Antonio sobre la parte alta ya definitivamente las dunas las arenas cuando no están litificadas siguen comportándose como materiales granulares que tienen peso encima por lo tanto obviamente se amplifican los efectos de las ondas son evidentemente lugares que hay que tener mucho cuidado por eso muchas inmobiliarias cuando construyen sobre espacios de dunas tratan de acercarse más a la plataforma a donde ellas se posan para tratar de tener un sustento más más firme donde poder generar los cimientos de construcción de los edificios ¿está bien? no se lo burran Germán en el caso de Concon no sé esto me llama tanto las presiones o edificios en Concon sí bueno la Concon está la duna de Concon está situada sobre una terraza alta digamos que está ahí que son las que cuando existió un nivel del mar un poco más bajo y por lo tanto una superficie de deflación mucho más amplia permitió que las arenas pudiesen escalar ese acantilado muerto que estaba allí y situarse ahí arriba por el nivel del mar subió y quedaron como dunas más colgadas nosotros el concepto técnico de esas dunas probablemente tal lo que hacen las empresas digamos simplemente sacan arena van sacando digamos y tratan de llegar a la plataforma y ahí sustentan su bucimiento digamos y todo eso claro toda esa arena digamos hoy día está almacenándose curiosamente cerca del puente Colmo por allá están el lado sur la ribera sur del lago del río Concagua y hay movimientos deflacionarios allá curiosamente no formación de dunas digamos pero si hay movimientos de arena en esos lados ya interesante tema yo quería ahí no sé si queda espacio para si tratemos de terminar ¿les parece? ya perfecto es que quedó un tema dando vuelta en la presentación de Manuel sé que él respondió algunas preguntas por el chat pero tenía en relación de que él mostró que existe esta variabilidad a lo largo de todo Chile en cuanto a los cambios del nivel del mar y mucho de ello se explica debido al ciclo símico que en el contexto nacional sin embargo quedó la duda de qué es lo que pasa al sur porque entendemos que tenemos un contexto distinto qué pasa en lugares que mostró que si no me equivoco eran Puerto Williams o Punta Arena que no poseen este mismo comportamiento de ciclo símico del centro sur de Chile claro esa es una buena buena pregunta lo que creemos que ocurre allá es un rebote isostático porque el largo de la serie que tenemos en Punta Arena y en Puerto Williams nos muestra que hay un ciclo de unos 10 años 12 años más o menos que el nivel del mar está subiendo y está descendiendo sin embargo el rebote es un concepto que ocurre porque la corteza terrestre en realidad es elástico plástica entonces si yo le quito un peso como el que generaron las tasas glaciales la corteza queda oscilando después eso se ha comentado muy bien en el hemisferio norte pero para poder probar que eso está ocurriendo acá nosotros necesitamos tres puntos nos falta un registro por ejemplo de Argentina de varios años ¿no es cierto? 50-60 años para poder verificar entonces hoy en día está solamente a nivel de conjetura eso es lo que ocurre en el sur yo quería completar un detalle de la definición que dio Patricio sobre tsunami y es la observación de que en la definición que está perfecta lo que dio Patricio no hay ningún comentario del forzante de origen o sea un tsunami puede ser no necesariamente generado por un terremoto tal como en un trabajo que tenemos con Matías ¿no es cierto? y el pato y Ignacio que no está presente mostramos que ocurrió un tsunami de origen meteorológico en el año 2017 en Valparaíso y tenemos el año 2007 por ejemplo en EICEN que fue un land slide en realidad eso uno puede ir encontrando ejemplos bastante interesantes ¿no es cierto? entonces cuando hablemos de tsunami no nos focalicemos solamente en sismo sí correcto ¿alguien más Eduardo que ha estado tan calladito no quiere entrar algo terminar algo y cerrando ustedes que han dormido ahí Eduardo hemos tenido una jornada muy agua toda esta día ya apagó las luces ya escuchamos la sapiencia yo creo que ya es tiempo de ir cerrando también ha habido alta comunicación a través del chat así que eso no nos gusta yo para ir terminando ya si te estás de acuerdo Germán a menos que tengas tú algún no, no por cierto sí corresponde digamos dentro de lo que teníamos programado sí porque fíjate que nos estábamos devorando tres horas y no es lo que nos devoramos en la mañana con la diferencia que fuimos cinco expositores en la mañana ustedes fueron cuatro aprovechamos mejor la competencia la competencia oye miren yo quiero me gustaría terminar esta reunión ojalá la podamos repetir como les decía Geografía va a seguir haciendo este tipo de actividades hay toda una serie que se viene de temas nos quedamos con las ganas del Congreso Nacional Internacional de Geografía no lo vamos a poder desarrollar como contaba Germán en la mañana nosotros nos correspondía como Universidad Católica del Paraíso estar a cargo de ese Congreso y lamentablemente por las condiciones no lo pudimos hacer pero lo bueno es que lo vamos a hacer el próximo año pero para no quedarnos con las ganas entonces estamos haciendo estas actividades y también me gustaría agradecer a la Sociedad de Geografía de Ciencias Geográficas de Chile el patrocinio también me gustaría expresar mi agradecimiento a los expositores se las mandaron todos gente muy comprometida a David de Brasil ¿no es cierto? a Eduardo Caramillo a Carolina a Patricio Winkler a Patricio Catalán que tuvo una destacada participación en esta última parte hubo mucho interés en su tema a Manuel Contreras muy interesante su presentación acerca del cambio de los cambios del mar a Matías Carvajal y finalmente me gustaría darle las gracias al equipo joven que nos apoyó en todo esto no sé si chicos pueden mostrar sus caras al menos gracias a Diego que está ahí presente ya Gino Figueroa que se encargó de comunicación Gino échate la cara Gino por favor Gino es importante hermano a ver Gino porque está tan escondido está tomando 11 Gino ya que muestre su cara para él lo que estoy viendo no realmente ni chachos Alexis también y May por favor aparezcan muchas gracias le pusieron mucho y nos ayudaron un montón Germán a a ejecutar esto a llevarlo a cabo el conocimiento a la parte técnica usualmente está lejos de las de las canas son los los más jóvenes los que se manejan de las canas y de la barra y no se quiso aparecer no se quiso aparecer ni el Alexis ni el bueno ya estamos entonces ahí está el Alexis Alexis gracias Alexis ya muchachos muchas gracias Eduardo Patricio Patricio bueno muchas gracias por la oportunidad y por considerarnos gracias a ti Pato siempre presente siempre presente Eduardo muchas gracias apoya muchas cosas muchas gracias por todo ya pues fue un placer que nos acompañan gracias gracias que tengan buen día gracias 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 a todos igualmente